Si estás en este vídeo probablemente ya sepas que es una VPN, en caso de que no lo sepas en este vídeo te voy a explicar que es y además te voy a explicar algunas alternativas gratuitas que puedes utilizar, realmente hay una que acaba de salir que es completamente nueva que te va a encantar, ya que además de ser gratis es ilimitada y te va a funcionar cuando la quieras utilizar, así que empezamos con el vídeo y antes de nada como os decía para los que no sepáis que es una VPN, simplemente es un servicio que conecta tu dispositivo con un servidor para que tu conexión no sea pública y así puedas navegar con completa seguridad por internet. Por si no lo sabes, cada vez que te conectas a tu wifi a internet lo que sucede es que estás diciéndole a tu proveedor de internet y a las páginas web dónde estás y qué es lo que estás haciendo. Si utilizas un VPN esto se va a enmascarar, por tanto vas a poder prácticamente navegar de una forma anónima y además desde un país que no es el tuyo por ejemplo si hay series en Netflix que están bloqueadas en ciertos países pues vas a poder saltarte esto y ver la serie de Netflix con tu cuenta. Estos son algunos de los beneficios de las VPN pero vamos allá con una que es totalmente gratuita. Como veis se llama Opera Browser. Por si no lo sabías, Opera es una empresa, es una multinacional cotiza en bolsa y es un navegador. Es decir, estamos hablando de que como Safari o como Google Chrome tenemos Opera y Opera es bastante conocido. Tiene su navegador tanto para PC, para Mac, para Android y ahora acaba de llegar a iOS esta nueva función de la VPN. Es decir, vamos a poder activar de una manera completamente gratis nuestra VPN dentro del propio navegador. Para ello simplemente nos vamos a descargar la aplicación de la App Store o de Android que ya estaba disponible y ya vamos a poder activar esta VPN. Nos vamos aquí a la parte de la derecha, le damos a configuración y aquí nos encontraremos con una pestañita de VPN pero si queréis profundizar un poquito más, aquí en opciones tendremos la opción de VPN y ojo porque no solo nos podremos conectar a una VPN dependiendo de cada continente sino que tenemos por aquí diferentes opciones. En iOS está un poquito más restringida la opción de esta VPN ya que acaba de salir hace apenas unos días pero en Android que sepáis que podemos hacer lo mismo. Eso sí, en Android tiene diferentes funciones adicionales de pago. Es completamente gratuita pero si además queremos diferentes beneficios adicionales por ejemplo que la VPN esté en todo el dispositivo en vez de solo en el navegador también podremos hacerlo y diferentes beneficios más. En iOS solo hay esta opción gratuita y además ojo porque podremos como os decía elegir continente desde el que queremos nosotros navegar. Por ejemplo en Europa si yo me voy aquí a mi navegador de Opera y entro en cualquier web por ejemplo en Apple vemos como que no es la tienda de España que es la que me pertenecería porque yo estoy viviendo en España sino que en este caso es la de Suecia, la Apple Store de Suecia y es que mi IP está en ese país. Es decir que es como si yo estuviese navegando desde Suecia, Noruega, bueno por ahí, por el norte de Europa. Si os encontráis en Latinoamérica y utilizáis este navegador probablemente os indique que estáis en Estados Unidos o en México dependiendo de donde estés viviendo y cuál sea la ubicación más cercana que determinará el propio navegador. Aún así la VPN funciona y la verdad que lo hace bastante bien ya que nos anonimiza por decirlo así nuestra conexión. Para activarla simplemente nos vamos aquí, le damos a VPN y nos pedirá un permiso en iPhone y en Android también para que le permitamos el acceso. Así que es algo muy sencillo. Una vez activa ¿cómo sabemos que la tenemos o cómo podemos eliminarla en caso de que ya no la queramos? Pues nos vamos a ir en iOS aquí a los ajustes, a general en VPN y dispositivos. Dentro de VPN ya tendremos aquí la opción de Opera VPN. En información veremos diferentes datos y si queremos eliminarla podremos hacerla directamente desde aquí. En Android el proceso es muy similar, simplemente lo podremos hacer directamente desde la aplicación. Algo que debéis saber, una VPN que no se enmascara nuestra conexión pero solamente en el navegador en el caso de iOS y en Android si no pagamos la VPN gratuita solamente la VPN funcionará cuando tengamos el navegador de Opera abierto. Es cierto que si pagamos PC o Mac vamos a poder tener la VPN en todo el dispositivo pero de momento está restringida a solamente el navegador. Y muchos de vosotros al ser gratuita ya sabéis esto de que cuando algo es gratuito el producto eres tú y esto es algo que a mí también me llamó la atención y quería explicaros por qué realmente yo confío entre comillas en esta VPN. Y es que Opera para empezar es una empresa que cotiza en bolsa por tanto tiene que dar muchas explicaciones acerca de cómo gana dinero. Y es que yo creo que esta VPN de manera gratuita de momento en iOS y en Android lo que es es una estrategia de marketing para ganar cuota de mercado. Y es que estas empresas como Opera ganan dinero cuando Google o por ejemplo Yandex les pagan en diferentes países para ser el buscador de su navegador. Es decir que Google y Yandex le pagan a Opera porque sea el buscador principal de este navegador. Así que cuanta más cuota de mercado más dinero le pueden exigir y por tanto esta VPN, esta función de tener VPN gratis es un reclamo para muchas personas y descargarse este navegador y que lo empiecen a utilizar. Así que tranquilos, yo creo que es una estrategia que además irán ampliando este VPN con la opción de Premium en iOS dentro de bastante poco como sucede ya en Android. También os voy a dar algunas alternativas en caso de que busquéis más opciones de VPN. En este caso sí que son con registro pero algunas de ellas podrían ser por ejemplo ProtonVPN o también Hide.me. Son dos aplicaciones que podemos encontrar tanto en iOS como en Android. Eso sí requieren de registrarse y por tanto ahí ya conocerá un poquito más de nuestros datos. Aún así, bueno, pues parece que ambas sí tienen limitaciones y que tienen su versión de pago. Aún así serían otras dos opciones bastante interesantes. Y como alternativa ya a VPN es que yo recomiendo, que ya requieren de una suscripción y que son bastante, bastante buenas. Serían NordVPN, que es una plataforma que os he hablado en diferentes vídeos de esto. Y la verdad que está muy bien, es un VPN de los más conocidos que además nos deja elegir exactamente en el país al que nos queremos conectar. Y después también tendríamos CyberGhost, que también es otra plataforma, es otra aplicación, es otra empresa de VPN. Que también está muy bien y que también nos ofrece diferentes servicios ya bastante premium. Si queréis utilizar una alternativa a un VPN de enmascarar vuestra conexión, podéis utilizar la propia de Apple que yo tengo actualmente también pagando iCloud. Y es que con 0,99 euros al mes, teniendo iCloud y 50 gigas, también me incluye iCloud Private Relay. Esta opción también es una especie de VPN, simplemente no podremos elegir ni el país al que nos conectamos, ni el continente. Simplemente enmascara nuestra conexión para que sea todo mucho más privado en nuestro dispositivo. Es algo que yo normalmente tengo conectado, pero no funciona exactamente como una VPN. Simplemente esto nos lo brinda Apple, que nos da incluso mayor seguridad. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que este tema es un poco nicho, pero como siempre, si quieres más información de noticias como esta, puntúa el vídeo que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao, chao!